Amigos, ya no necesitan tanto contexto, voy a hacer una Mei Mei, ah sí, pero en lugar de mexicana va a ser Argentina. Me la pidieron un montón. A mí internet me dijo que en Argentina hay un montón de mapaches cangrejeros o por así un cancriboros como dice ahí. Vamos a ello. Como el mapache cangrejero es muy similar al cacomixle, decidí usar esa misma base y modificarla sobre esto. Entonces estoy haciendo su cola más delgada, sus ojos más pequeños y así. Todo iba más o menos bien, pero me di cuenta de que estaba dibujando al mapache equivocado. Una especie diferente. Entonces borré todo y volví a iniciar. Pero bueno, ahora sí estamos haciendo al animal correcto y de verdad espero hacer esto bien. No quiero decepcionarlos. Por eso me ayudaría mucho que me comentaran qué especies son endémicas de su país. Y como ya no hay tiempo, lo veremos en la parte de OAAA, se crean. No es cierto, ya no se enojen conmigo, por favor, yo que tanto los quiero. Pero bueno, en otro tema, ¿qué les puedo decir sobre el mapache cangrejero de Argentina? Bueno, es un mapache y come cangrejos. Si aún sigues viendo el video después de ese chiste, te amo. Ella es Mei Mei Argentina. Si te gustó, comenta banderitas argentinas. Comenta qué país es el siguiente y sígueme para más.